El Centro de Investigación Tierra Ciudadana está impulsando dos proyectos en estos momentos en Puerto López. La creación del Ecomuseo de la Pesca Artesanal, que es un proyecto que aspiramos a que fortalezca aspectos relacionados con la cultura y, por supuesto, también contribución al desarrollo local del Cantón Puerto López. Tenemos una serie de iniciativas preparadas para implementar en el Cantón, ya sea a través de grandes paneles que vamos a ubicar en pequeñas localidades como Salaite, Pueblo Nuevo, etc. y otras intervenciones más grandes en Machalilla y, concretamente, aquí en Puerto López. Por otra parte, también estamos trabajando en otro proyecto, que es un congreso internacional que vamos a celebrar en Chone, en Manta, en Machalilla y, también, por supuesto, aquí en Puerto López. La razón es la misma que mueve a crear el Ecomuseo de la Pesca Artesanal. Sede en Puerto López, sede en Machalilla. Este proyecto de creación del Ecomuseo de la Pesca Artesanal ya estamos trabajando en él. Si todo va bien, hacia finales de este año o, como muy tarde, principios del año que viene, ya podremos tener esa sede de Ecomuseo trabajando abierta al público, tanto en Machalilla como en Puerto López. Y, en lo que respecta al congreso, va a ser en Puerto López, concretamente, el miércoles 30 de octubre. Al congreso están invitados, cordialmente invitados, todos los ciudadanos del cantón Puerto López. Va a ser abierto, va a ser en estas instalaciones y nos gustaría que el máximo de ciudadanos de Puerto López se anime y venga a compartir esa jornada con ponentes que van a venir de España, de Francia, de Marruecos, de otros países de América también, de Argentina, de Colombia, de Perú. Va a ser exactamente el miércoles 30 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, en este salón. Invitamos a toda la ciudadanía del cantón, vengan aquí y compartan con todos estos ponentes que hemos dicho de África, de Europa, de América, este evento que está pensado para toda la comunidad. Este congreso lo que aspira, sobre todo, es esa idea de aldea global que el actual alcalde de Puerto López está impulsando, de que realmente Puerto López es una gran localidad, este cantón es un gran territorio a nivel de patrimonio natural, de patrimonio cultural, es un lugar con muchas oportunidades para el desarrollo local a partir de ese patrimonio natural y cultural.